Es como el canal de Panamá nada más que ferroviario y estamos modernizando este puerto de Salina Cruz que va a ser el puerto de más calado en toda América para la llegada de barcos con muchos contenedores. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este mi canal. Mis hermanos, en esta ocasión les traigo un tema bastante interesante para todos los mexicanos. Me siento orgulloso, me siento contento de compartir esta información y es que vi por ahí, vi por ahí en redes, en las noticias, ya te la sabes, sobre un tema que yo no conocía tanto y quería investigar. Se trata del Istmo de Tehuantepec. Es un megaproyecto que uniría el Golfo de México con el Océano Pacífico, algo similar al canal de Panamá. Bueno, el canal de Panamá es una ruta acuática, es una vía acuática donde las embarcaciones se encargan de transportar y que pueden cruzar de un lado a otro. En esta ocasión, bueno, la ruta es terrestre, donde el tren de carga, ferrocarril y demás, sean los encargados de cruzar mercancía. Entonces, es bastante interesante. Vamos a hablar un poquito de sus orígenes, vamos a hablar un poco también sobre cuándo inician operaciones, cuánto fue la inversión, desde cuándo se trae esta idea, pero se está retomando apenas ahora. Así que quédate para conocer un poquito más sobre el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec es una estrecha franja. Es el espacio más reducido entre el Golfo de México con el Océano Pacífico. Esta región ha sido históricamente importante debido a su posición estratégica para lograr una ruta específica entre los dos océanos. El proyecto, también conocido como el Corredor, este Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es una iniciativa del gobierno mexicano actual para retomarlo, para desarrollar una ruta comercial y logística en la región del Istmo de Tehuantepec. En el siglo XIX, el Istmo de Tehuantepec cobró relevancia debido a los planes de construcción de una ruta interoceánica. En ese momento, México buscaba establecer una conexión entre ambos océanos, para ayudar al comercio, a la economía y demás. En este contexto, se firmó un tratado, el Tratado de Ocampo-McLean, entre Estados Unidos y México, cuando Benito Juárez estaba en su gestión. Fue, de hecho, firmado por Benito Juárez y el embajador de aquel entonces, de Estados Unidos. El tratado trataba, básicamente, darle los derechos a los Estados Unidos de poder cruzar mercancía a través de este territorio nacional. El proyecto, gracias a mi padre Dios, no se concretó. El Congreso no llegó a un acuerdo o una cosa así. Se inhabilita este proyecto, este pacto, este tratado. De hecho, fue justo ahí cuando los americanos centraron todo, toda, toda su atención y enfoque y esfuerzo y recursos al canal de Panamá. Y es ahí cuando se inicia una estrategia para trabajar en ese canal, precisamente. Dicho canal es una vía acuática, ¿verdad?, el cual permite el tránsito de las embarcaciones. Sabemos que el Istmo es la columna vertebral económica, digámoslo así, de Panamá. En México, el corredor de Tehuantepec sería vía terrestre, ¿no?, a través del tren, como les digo, de carga. Una ruta aproximadamente de seis a siete horas es lo que se haría. En efecto, amigos, en Panamá se sabe que, pues, bueno, en una embarcación cabe mucha más, mucha más mercancía que en el tren. Sin embargo, lo que ayuda acá es un poquito más la velocidad. Si no me equivoco, en Panamá, en el corredor, es un poquito más lento. Lo que es el cruce de una embarcación. Está muy interesante esto, amigos. Vamos a informar sobre uno de los proyectos que se está llevando a cabo en Oaxaca, que es importante, el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Un proyecto que va a desarrollar, ya está ayudando mucho en las comunidades de los pueblos del Istmo. Hablar de beneficios de este Istmo mexicano es complicado porque son muchos, creería yo que son bastantes. Mejoras de infraestructura de México, facilitas el comercio internacional. Hay una derrama económica por esto, obviamente. Se fortalecería mucho las relaciones con los americanos, con los chinos y demás potencias mundiales. Obviamente en la región de Oaxaca y todo esto para arriba, pero en todo el país nos iría bien a mi punto de vista. La inversión es de alrededor de 8 mil millones de dólares, según la cifra que tengo por acá. Y se espera que la mayor parte de la financiación, bueno, pues venga de gobierno, de financiamiento del sector privado, incluso, por qué no decirlo, también probablemente apoyo de gobiernos extranjeros. Algo también bastante interesante de mencionar, vi que probablemente tendría conexión con el Tren Maya. No tengo idea con cuál finalidad o qué rollo, pero de pronto te digo que lo leí por ahí. No lo he, este, no lo puedo asegurar, simplemente lo digo como un chisme que vi por ahí, que me contó Doña Juanita sobre esto. Se me hace muy interesante y sin duda el retomar un proyecto por el presidente actual, un proyecto bastante antiguo que por X o Y, por X o Y, no se hizo, pues creo que sí le va a traer muchos beneficios a México. Y bueno, espero que así sea, que también el impacto ambiental que tenga, que se busque reducir lo más que se pueda. Obviamente, puede haber daños colaterales ante un megaproyecto como de esta magnitud, ¿no? Pero bueno, ojalá hay que se dañe lo menos posible, igual ya sabes que con el Tren Maya también, híjole, es complicado entrar con esto. En mi punto de vista puedo decir que se me hace bien, se me hace un acierto el buscar este tema de la inversión a este proyecto. Que este proyecto entraría ya en operaciones en este año, probablemente en el último tercio del 2023, al igual que también el Tren Maya, ¿no? Entonces, interesante. Aquí lo más importante es, ¿qué opinas tú? Claro que hay mucha información a través del tema, hay muchos puntos de vista, todos, todos muy válidos y respetables. Con esta información que yo logré rescatar de internet, espero que toda sea totalmente certificada y real, busqué mis mejores fuentes posibles. Con esta información, yo creería que nos va a dar para arriba, que esto va para adelante. Fíjate, dice una estimación por acá en la información en internet, dice, En cuanto a la capacidad de carga del tren, en el Istmo de Tehuantepec, se estima que podrá transportar alrededor de 50 millones de toneladas de carga anualmente. Esta capacidad permitirá el movimiento de una amplia variedad de mercancías, incluyendo productos agrícolas, manufacturados, petróleos y sus derivados, entre otros. También, obviamente, como les decía, ¿no? En la zona probablemente se genere mucho el tema de la inversión privada, ¿no? Porque, bueno, este, tal vez una fábrica china se quiera establecer por ahí cerca de esta ruta comercial. No solo China, ¿verdad? De cualquier otro país. Es interesante, hay que estudiar un poquito más a fondo. Lo que se sabe es que ya mero entra a operaciones. Probablemente poco se ha difundido del tema. No sé por qué. Pero ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Dejen aquí abajo en los comentarios. Me interesa mucho leerlos. Mi nombre es César. Cuídense mucho. Pura Vida. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Hasta luego. Más información www.más 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 información www www.más información www.más información www.más información www.más información www.más información www.más información www ¡Gracias!